Muchas aventuras hay en Patolandia Con los chicos malos y también los buenos Habrá misterios, historias de aves Patos, grandes aventuras con los patos Patos, aventuras las llamamos Grandes peligros a soltearlos, perseguidores a esquivarlos Esto y más podrán gozar con Patos Grandes aventuras con los patos Son audaces, muy capaces, grandes detectives son los patos Gracias por ver el video